No hay un problema, porque... Se lo comieron. Vieron el pase y resulta que... Mirá cómo está la torre ahora. A ver. Mirá, 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 mirá. Pero más rápido. Pero no, pero no. ¿Qué hace? ¿Qué problema, no? Se los comió el resto, señor Martínez. Yo pensé que había terminado mi jornada laboral ya. Y ya se la comió. Yo ya había pasado por recursos humanos, puse el dedito y ya me estaba yendo a mi casa. Hay que seguir. Y lo que pasa es que puso el décimo alfajor, el señor Mauro, y faltaba el décimo del señor Juggles. Me gustaría escuchar a las capitanas. O sea, nadie nos dijo a nosotros. Pero es lógica, pues uno y uno, uno y uno. Claro. Nadie nos dijo. Hay que explicar la lógica. Se lo estoy diciendo ahora. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo. ¿Y cómo lo ponemos ahora? ¿A quién le echamos la culpa, Juan? ¿Y qué hacemos? Para mí que fui yo, pero... Pero no le digamos a nadie. No, no, nadie se dio cuenta. ¿Quién fue? Que se vuelva a jugar, jefe. No diga... Señorita Biciconte, otra vez, no diga lo que hay que hacer. ¿Vos sabés qué? Para mí Mika tiene... Yo creo que tiene alma de productora. Eso te iba a decir. Y debería tomar un lugar en el equipo de producción. Sí, sí, sí. Podría venir de lunes a viernes. Me gustaría. Sí, sí. Ocho horas por día. Quiero corregir algo. No tengo alma de productora. Tengo alma de jugadora. Entonces, vamos a corregir eso. Vamos a corregir eso. Le sugiero, jefe, que probablemente para solucionar el juego... Vamos a vueltas, vamos a vueltas, vamos a vueltas. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Toma dos, toma dos. Yo estoy así, como que no sé qué. ¿Y cómo hacemos? No, Mika. Che, ¿te pinta decir algo, alguna sugerencia, algo tal vez para el jefe? Jefe. Sí, dígame, dígame. Una pequeña falla. Sí, un error que a cualquiera le puede ocurrir. A cualquiera, totalmente le puede ocurrir. Y la verdad que estoy pensando, como para que sea justo, es una sugerencia de ustedes, de que decide, de la producción también. ¿Qué les parece si se vuelve a jugar para que se defina correctamente? Porque fue un error chiquito, chiquito. No tiene diferencia, son 20 puntitos nomás. Agradezco su colaboración y voy a tener en cuenta su consejo. Muy amable. Le agradezco que colabore con el programa, señorita Bicicote. Siempre colaboro. Sinceramente lo digo. Colaboro con el programa. Muchas gracias. Si hoy es que haréis colaborar con Combachi, ven aquí tenéis la suerte. Pará. Si tú queréis colaborar, combate, tener una mejor vida. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, está en la torre nuevamente, porque volvimos para atrás, chicos. A ver, Juani es nuevo. ¿Qué pasó?